El rock de la cárcel. Atención a lo que viene ahora, porque hacer una escultura de uno mismo ya no es un proceso costosísimo y laborioso. Ahora bastan cinco segundos delante de una cámara de fotos para tener una figura muy, muy parecida a nosotros. Una figura en tres dimensiones que sale de una impresora. Bienvenidos a un taller de escultura del siglo XXI que parece del siglo XXII. En pleno centro de Madrid hemos encontrado este lugar que va a hacer posible que todo el mundo pueda tener una escultura propia. Lo primero es dar cinco segundos quieto para que te hagan una especie de escáner, ni pestañear. Luego en el ordenador se empieza a moldear y perfeccionar el trabajo. Y después se manda a imprimir. La impresora tiene una especie de yeso que sustituye a la tinta y el papel. Y debajo de todo ese polvo está algo que ya se parece a nosotros. Faltaría el color, pero nos hacemos una idea. Normalmente tardan una semana en tenerlo totalmente perfeccionado. Una semana y 90 euros, tamaño adulto. Para quedarnos como Manuel, que va a llevar la bata de médico puesta ya toda su vida. O como estos dos chicos que le acompañan en una estantería. Hay encargos para todos los gustos. Y como regalo para los bautizos, tener 50 estatuitas del bebé que se bautiza, ¿no? Para regalar a todos los invitados. Y es una de las propuestas que nos han hecho. Echando un vistazo a las fotos de estudio que se hacían antes, comprobamos que la tecnología y el tiempo no corren. Vuelan. Si hace unos años nos hubiesen contado que era posible imprimir una escultura de uno mismo, hubiésemos tomado a esa persona por loca. Pero a las pruebas me remito. Por cierto, a esta escultura le hace falta todavía el toque final de pintura para que esté terminada.